¿Qué es el tema? ¿Cómo se llama? ¿La? La obediencia La obediencia ¿A qué debemos obedecer? A Dios, a nuestros padres, a nuestros padres A nuestros abuelos y a nuestros padres A los pastores Ahora, ¿cuál es el versículo clave? Severemos 5, 8 Aprender a obedecer con nosotros Amén ¿Cómo se llama el tema? La obediencia ¿En dónde estaba? En el precio 6, 1, 2, 5 6, 5, 3, 1, 5 ¿Qué es la obediencia? Acercazo a los padres No gritarles Acercazo a los adultos ¿Y qué es la obediencia? Cosa buena Cosa buena Felicidad, alegría Amor, alegría Amor, felicidad Emoción Emoción ¿Y cómo debía hacer la obediencia? Bien ¿Tres? 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 ¿Completo? ¿Inmediata? Inmediata Inmediata ¿Completo? ¿Tres? ¿Y vosotros? ¿Para? Para todas las cosas buenas Para todas las cosas buenas ¿Por qué tenía que ser inmediata? ¿Por qué? Porque Es completa, al mismo tiempo, pero completa. ¿Por qué tiene que ser costosa? ¿Por qué tiene que ser costosa? Porque hay que ir feliz. Hay que ir feliz, hacerlo con una buena actitud. Pero para todo, lo bueno. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué te llamas del tema? Obediencia. Obediencia. ¿Cuál era el versículo clave? Díganlo. Ah, ¿yo lo tengo que decir? Sí. Amén. Cualquiera, no, no. Honra a tu madre y a tu padre. Que es el primer mandamiento. Con promesas. Para que te vaya bien y tengas larga vida en la tierra. Amén. Especio 6.1. 6.2. Amén. ¿Cómo tenía que ser la obediencia? Ya sosa. La sosa. Completa. Completa. Miren. Escuchen vosotros. ¿Qué era la obediencia, Zayi? La tira. Respetar a los mayores. Respetar a las personas mayores. ¿Qué más? A los desconocidos. ¿Qué más? No andas diciéndome las palabras. No andas diciéndome malas palabras. Entiendo. ¿A quién debemos agradecer? A nuestros padres. Ven. Adiós. Adiós. ¿Quién más? A las personas mayores. A las personas mayores. A las familias. A las familias. Amén. Amén. Adiós. Amén. 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 ¿Cómo era el tema principal? El principal era la obediencia y el tema de ustedes era desobediencia aquí ya cambia la cola porque aquí no es la cola de rosa sino que también existe la desobediencia ¿Cómo se llamaba el tema? ¿Dónde se encontraba? ¿Qué es la desobediencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué dejaba la desobediencia? Las caritas Tristeza Ir La muerte ¿Qué más? Llanto Dolor Tristeza Y todo lo malo ¿Qué debemos aprender de la obediencia? A ser obedientes como lo puede Jesús Amén Bien 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 Señor Amén 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 Bueno hermanos vamos a estar orando por los adultos por los niños por todo lo que Dios permitió que hiciera que les estáis aprendiendo porque lo hacemos para aprender y para darle al Señor Amén Amén Vamos a estar orando y vamos a estar orando por los niños también para que despedirlos de este grupo Amén amados bueno quiero decirles que para mí cada día que pasa amados es un gran placer amados estar con ustedes quiero decirles amados que ustedes son muy especiales quiero amados bueno esta preciosa mañana amados si ustedes ven mi carro ahí parqueado a las 4 o las 5 de la mañana amados ya conocen el carro ya saben que es el tractor que estoy orando amados en el patio de ustedes tuve una gran bendición un día de estos fui a todas las casas de ustedes en la madrugada a orar resulta que me sentí tan feliz porque todos los perros que me conocen y ellos me lo vieron así que amados quiero decirles que siempre vamos a estar orando por los hogares en la madrugada amados usted quédese tranquilo no se preocupe la realidad un día de estos anduve por ahí y siéntale a los hermanos ya me di cuenta los hermanos que oran a las 4 de la mañana me metí a las 4 de la mañana a orar por todos sus hogares ayer estuve amados y quiero decirles que pues fue una gran bendición pero le decía el hermano ya hermano ya a las 4 de la mañana estaba dormido porque no estaba prendida la luz entonces hermanito quiero decirles que a las 4 de la mañana pues ahí vamos a estar orando hermano en su casa puede ser hoy puede ser mañana puede ser el viernes en cualquier momento pero si ven mi carro parqueado amados por ahí no crean que ando molestándonos o algo es que estamos pidiendo a Dios que bendiga su hogar bendiga a su familia bendiga a sus finanzas y bendiga a su vida espiritual sobre todas las cosas amén porque amados ese es el propósito de cada uno de nosotros yo estaba ahí cerrado porque yo saco cada uno sin trabajar no era el pastor que estaba custodiando la entrada de ustedes de sus hogares hermano la verdad que se hizo rápido el día pero fue una gran bendición amados porque algo le voy a decir la palabra del señor amados es maravillosa y dice que la palabra del señor aún está en nuestros costos en nuestros pilares desde nuestra casa tiene que estar identificado que nosotros en ese hogar somos hijos de Dios amén así que hermano se los pido por favor si ustedes ven el carro parqueado a las 4 de la mañana ya sea a las 5 a las 5 y media es que este servidor y quizás de mi hermano Javier o quizás de otros hermanos de Lobo es que estamos orando por el hogar de ustedes amén así que hermanito Dios me lo bendiga vamos a orar el hermano Carlos el hermano este Paulito estará orando amados por las enfermedades por las necesidades hermano si usted necesita una petición solo levante la mano es el señor que va a hacer ese milagro en esta tarde porque yo necesito amados que nosotros podamos amados levantarnos en fe amén amén hermano tengo previdencia con ustedes verdad esta noche yo voy para allá ahorita hermano la novia quiero de que oremos finalmente por los niños los niños primero amén madre, padre cuiden a sus hijos oren por ellos amén porque Satanás los anda destruyendo de una manera extraordinaria así que los padres tenemos que dar por nuestros hijos amén amén extienda su mano madre, padre extienda su mano para acá esos bebés esos niños padre bendito Jesús de la Padre que estamos alante de tu presencia para honrar y ensaltar Dios tu nombre Dios cubrimos a cada jovencito y a cada niña a cada jovencito Dios con tu sangre preciosa mi rey en el nombre de tu hijo amado señor desde el más pequeño hasta el más grande Dios ahora que tu presencia Dios los cubra con tu sangre Dios atamos todo principado todo argumento del diablo padre que quiera tocarse en este cuerpo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo los cancelamos ahora por la palabra ahora por la palabra en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo Señor tu sangre tiene poder para limpiar para purificar para cancelar toda obra maligna Señor en el nombre de Jesucristo lo que digo son tu sangre porque tu sangre tiene poder amén y amén ahora clamamos por ustedes hermanos es necesidad solamente creanle a Dios pónganse la mano en el problema en la parte afectada que crea un milagre de Jesucristo al que cree todo le es posible estamos clamando ahora por esa necesidad por esa enfermedad que mi hermano